El próximo fin de semana, el equipo VeloSport estará desde Roberto Muros de la Ciudad de la Plata con el TC Platense, con los Fiat 600 ATN, los Fiat 600 Lite, APAC 1.4, ABZ y Amigo Fiat 600. Allí estará la programación del próximo fin de semana que usted va a poder vivir a través del equipo VeloSport. Luciano va a estar en Paraná con el Turismo Nacional, quien les habla va a estar en Zárate con Rotax y una nueva fecha de la categoría de karting más importante que tiene hoy por hoy la República Argentina. Bueno, seguramente, de no me diera inconveniente, señor Gabriel Castillo, que le enviamos un saludo, un abrazo grande porque hace un rato que tomó un mensaje. ¿Castillo no se anima? Estará en... Sí, bueno, tendría que participar de la próxima. De la polla. Ingresando ya para ver quiénes tienen mayor cantidad de aciertos. Castillo que espera, como todos los que están pendientes del TC Bonarese, de arranque de su campeonato, que viene demorado un mes. Sí, ya viene dos suspensiones. Dos suspensiones de manera consecutiva, claro, con pronóstico de lluvia. Así es. Así que ahora directamente al día 27 se ha pasado el inicio del TC Bonarese. El mismo día. Mirá el pato. Pará, pará, porque el pato va de vuelta desde los boxes, ¿eh? Gilberto Spalleta. Y lo puse como sport. Desde la zona de los boxes. Pero bueno, puede ser una escábala que le fue tan bien en la primera. Y lo puse como sport, ¿eh? Lo puso como sport, lo puso también Adrián Seca. Sí. Así que, bueno. Porque Seca esta vez dijo, no, lo que dice Irión no es palabra santa, dijo. No, bueno, cada uno se juega con su candidato, ¿no? No, está bien. Bien, mayormente todos vamos con Sergio Yasmik, que estará partiendo desde la primera colocación. Llega a ganar Tarquini y al chico que tenemos acá atrás, guiate. Claro, obviamente paga... Paga bien, chico. Paga doble, paga doble. No, lo que puede pagar muy bien es el candidato que tiró como sport. La sorpresa que puede llegar a ser Gastón Bernatta. Digo, si gana Chipiza tiene que donar un auto. No, tampoco. Tampoco está... Un cero kilómetros. No, ¿cómo le va a hacer pagar a alguien que acaba de ganar? Perdón, el padre no está participando, así que... No, 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 queda sin efecto esa posibilidad. Señoras, señores, comienza la vuelta previa aquí en Buenos Aires para la segunda final de la primera fecha de la Fórmula 1 Argentina. Ahí está Yasmik, ahí está Tarquini, ahí va Gustavo Ulises Fernández Bordó, también va la máquina de Bernatta. Está el auto correspondiente también a Daniel Johansen. Comienza la vuelta previa, comienza a transitar el circuito número 9, el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Y el señor Alejandro Coplo le da a conocer a todos ustedes este ordenamiento de partida. Sergio Yasmik y Horacio Tarquini estarán partiendo en la primera fila. La segunda estará compuesta por Gustavo Ulises Fernández Bordó y tendría que estar integrada por Gilberto Espaleta. Será cajón vacío el número 4 porque el pato estará partiendo desde la zona de boxes. La tercera estará compuesta por Gastón Bernatta y Daniel Johansen. La cuarta por Alejandro Prach y el binomio Muñoz y Erazitano. Y la quinta, solo, solito y solo lo estará haciendo Daniel Marrochi. Nueve habilitados a ser de la partida en esta final de la Fórmula 1 Argentina que tiene a ese señor. Al que tuvo la llave del éxito en la primera final, Sergio Yasmik partiendo desde la primera fila el fanático de Racing. Sí señor, efectivamente allí están los autos encarando la recta rumbo hacia el exigente ingreso al mixto del circuito número 9. Ahí va la máquina de Horacio Tarquini, bien digo, en el auto número 6. Allí van pasando los demás protagonistas, ahí está Yerazitano Muñoz. Allí venía también el auto correspondiente a Daniel Marrochi con anterioridad. Lo venía haciendo Alejandro Prach, el prolijito Alejandro Prach, como se lo conoce aquí en el ambiente de la Fórmula 1. Argentina ya comienzan a transitar la curva del cajón, mientras tanto ahí están encarando la recta y lo llevan hacia la baja del tobogán. Y ahí está el auto de seguridad con las luces encendidas. Una vez que llegue a la zona de la horquilla, se guardarán la zona de boxes para que los protagonistas se ubiquen cada uno en su respectivo cajón. Y le den inicio entonces a la velocidad plena para esta segunda final de la Fórmula 1. Y ahora sí, llegó Coco. Si llegó Coco, tenemos seguramente algún comentario de lujo. Es que lo vamos a tener. Algún comentario de lujo. Ahora ya para analizar la carrera, porque ya nos contó novedades en la primera salida. Pero ahora ya para analizar la carrera. Tráiganle un pulmotor, porque está un poquito cansado. Vamos a dar unas vueltas para que se acomode, tranquilo. Pero si llegó Coco, quiere decir que esto se larga. Para que bajen las pulsaciones también. Ah, sí están. ¿Lo hacemos participar a por allá no? ¿Se anima? Se anima, a ver. ¿Se anima a por allá? O sea, Coco, estamos siendo una polla, vio. Sí. Y lo tenemos. Como candidato a Sergio Yasmik, en la mayoría, enemigo y es por. Es como un término turfístico. Sí. Así que vamos a poner, Coco Porollán. ¿A quién da como candidato? Me gusta Ulises Fernández. Muy bien. Muy grande, bien. Pateó al tablero. Otro que... Enemigo. Enemigo lo podríamos poner al compañero de equipo de Fernández. A Yasmik. Para darle un poquito de... ¿Y la sorpresa? La sorpresa... Pongámosle Johansen. Bueno. Mi compañero de equipo. Bien. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Se muestra en el fondo del lote. A ver. A ver. Ahora sí. Ahora mostraron la verde. Se va a poner en marcha la carrera. Se va a alargar. Todo listo. Todo preparado. Ahí está Yasmik. Por el lado de adentro. Batarkini por el lado de afuera. Se va a poner en marcha la carrera. Se va a alargar. Aquí en Buenos Aires. Se viene la segunda final. En la Fórmula 1 Argentina. Verde, 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 verde. Verde, verde. Verde, verde. Verde, largaron. Se quedó para Gustavo. Se quedó para Raúl y se abordó. Lamentablemente. Ahí está Yasmik que se va adelante. Ahí viene también la maquina de Daniel Johansen. Viene Bernata peleando con el auto correspondiente. Nada más y nada menos que Daniel Marrochi. Ahí va. Negociando ya la curva número 1. El binomio. Y era Citano Muñoz. Están transitando la curva número 1. Adelante Yasmik. Ahí trompo, trompo, trompo. Bernata. Trompo, trompo de Johansen. Trompo de Johansen. Trompo de Johansen. Se fue Johansen al trompo. En la curva número 1. Están encarando ya la recta. El rumbo hacia el currón de Azcari. Cuando ahí va para adentro Alejandro Parache. Por afuera va. Y era Citano Muñoz. Y adelante. Adelante está nada más y nada menos que Sergio Yasmik. Segundo Tarquini. Tercero Marrochi. Cuarto está Bernata. Ahora el nuevo quinto de la carrera. Es en la máquina Alejandro Parache. Recompone su línea de marcha. Gustavo Ulises Fernández Bordóz luego de haberse quedado detenido a la hora de la partida. Y ya está muy cerquita de quien partió desde boxes. Hablamos del pato Gilberto Espaleta. Se acomoda la hilera oficial con este señor que manda. Sergio Yasmik. El gran candidato de todos. Ahí están transitando ya el ingreso al descenso en la bajada del tobogán. Ahí está el puntero de la carrera. Allí está el número 1. Es Sergio Yasmik. Viene Tarquini. Viene Marrochi. Después aparece la máquina Bernata. Allí está el auto número 28. Cuando Johansen volvió a tomar contacto con la cinta fáltica después del pequeño desliz. Estuvo a la salida de la curva número 1. Cumple la primera vuelta. Primer giro de carrera. Gana Sergio. Gana Yasmik por ahora en la carrera. Está segundo Tarquini. Pero se viene Daniel. Se viene Marrochi para adelante. Extraordinaria la largada de Marrochi. Muy pero muy buena la largada de Daniel Marrochi. Que está por ahora ubicado en la tercera ubicación. Ya están transitando la curva número 1 para dejar atrás el ingreso a la recta del lago. Dos segundos, 59 centésimas la distancia de Sergio Yasmik sobre Horacio Tarquini. El tercero es Daniel Marrochi. Gran largada. Lo decíamos Messi. De noveno pasó a tercero. Cuarto Gastón Bernatán. A la clase B. Quinto Alejandro Prache. Segundo retrasado al noveno lugar tras el despiste de Daniel Johansen. Ahí Marrochi que se va un poquito abierto. Esto lamentablemente en la zona del ingreso al mixto del circuito número 9. Allí está la imagen del auto número 4 que por ahora está ubicado tercero. Dobla Tarquini. Dobla allí la máquina. En este caso de Marrochi detrás venía la máquina de Gastón Bernatán. En la clase B que por ahora va siendo el victorioso. El que se está quedando con el triunfo de manera consecutiva. Allí están encargando la recta. Vienen para el descenso. Vienen para la bajada del tobogán. Van a tomar contacto con la pequeña recta. Los hace desembocar en la horquilla. Y ojo porque Tarquini comienza a acercarse a la máquina de Sergio Yabeca. Comienza a acercarse y Coco creo que es un sólido andar el de Tarquini con un auto que no conocía. Tarquini está andando muy bien. Tuvo un problema con la caja. Se lo resolvieron hace 10 minutos. Así que sé que anda sin segunda. Por suerte acá se usa poco la segunda. Así que bueno. Y Marrochi sabemos que cuando está inspirado es imbatible. Y va por afuera, va por afuera Marrochi y Tarquini. Por adentro mantiene la segunda ubicación en la zona de la curva número 1. Allí están transitando este sector. Encaran la recta del lago ahora. Allí está Horacio. Ahí está Tarquini. Allí viene también la máquina de Daniel Marrochi. Segundo y tercero de la carrera que están dando el espectáculo. Aquí en esta segunda final de la Fórmula 1 Argentina, Luciano. Es Horacio Tarquini el dueño del récord de vuelta. Está minuto 22 segundos 84 centésimas. Es bueno también el ritmo de Jasvik. Aunque ha girado casi un segundo más lento que quien marcha en la segunda posición. Pero Marrochi está a una décima de ese récord de vuelta que marcó Tarquini. Con minuto 22 segundos 90 centésimas. Allí están los autos negociando la curva del Ombuds. Se vienen para el cajón. Allí está la imagen del auto número 4. Es un chasis de Dallara. Un motor Renault del equipo HPC Motorsport. Que por ahora se mantiene en la tercera ubicación. Ya vienen para buscar un nuevo giro. Ya vienen para buscar una nueva vuelta de carrera. Van a cerrar la vuelta número 2. Se abre el giro número 3 en Buenos Aires. Y ahí la imagen acompaña a Sergio Jasvik. Cuya diferencia con el escolta Horacio Tarquini era de 1.77. Cuando cumplían el segundo paso por aquí por la zona de la principal. Pasa en este momento. Cumple vuelta número 3. Sergio Jasvik establece el récord de vuelta. De 1.22.08 para estirar a 3.45. La diferencia con Horacio Tarquini. 4.01 con Daniel Marrochi. 10.21 con Gastón Bernatá. 12.29 con Ulises Fernández Bordós. Con el pato Gilberto Paleta. 14.27. Y ahora falta todavía que pase Pratch, Muñoz y Heracitano. Y Daniel Johansen cuando hay un auto que pasa fallando. Sí, señor. Efectivamente. Y vos fijate una cosa en los tiempos de vuelta, Luciano. En 1.22.0 Gidojas Big. En 1.23.7 lo es Tarquini que tenemos en la imagen. En 1.23.8 Marrochi. En 1.26.0 Bernatá. Y el único que empareja la línea de marcha del puntero es Gustavo Ulises Fernández Borrós. Que está ubicado quinto y que gira en 1.22.9. Sí, sin duda alguna. Y el minuto 23.77 que logró Horacio Tarquini. Hace que la diferencia de primero a segundo sea de 3.455 milésimas. Es la distancia que Jas Big ha gestado sobre Tarquini. Primero y segundo de la carrera. Ahí pasa el pato Gilberto Paleta también. Que para ahora se mantiene en el sexto lugar de la carrera. Están negociando la bajada del tobogán. Allí aparece Tarquini. Allí aparece también la máquina de Daniel Marrochi. Y llega el momento de frenar para ingresar en la horquilla. Para tomar contacto con la recta principal. Y de esta manera cerrar la vuelta número 3. Abrir el giro número 4 de carrera. Pasa Jas Big. Vuelta 4 que se abre. Pasa Tarquini. Pasa también la máquina de Daniel Marrochi. Primero, segundo y tercero. Esta final la segunda de la Fórmula 1 Argentina en Buenos Aires. Sólido andar de Sergio Jas Big. Que ahora tiene 3.95 de diferencia con respecto a Horacio Tarquini. Que establece una vuelta rápida de 1.22.75, 1.22.246. Para Sergio Jas Big. Un récord que había sido de 1.22.08. Y que marca lo que es justamente el ritmo que puede sostener el campeón. Estamos con 4 vueltas, 4 giros de carrera. Vienen para la vuelta número 5. Allí seguimos. El andar de Daniel Marrochi. En el ingreso al Corón de Ascari. En la recta que lo lleva hacia este sector. Y ahí lo vemos. La máquina de Horacio Tarquini negociando la zona de la viborita del circuito número 9. El autódromo capitalino comienza a dejar atrás. La curva de Lombus se viene para el cajón. Y de esta manera encarga la recta que lo va a depositar en la bajada del Tougan. Allí está el auto número 1. Y aquí está Gustavo Ulises Fernández Bordó. Pasa también la máquina de Gastón Bernatá. Que por ahora está quinto. Allí está el ganador. Quien por ahora es el puntero en la clase B de la Fórmula 1 Argentina. Ahí estamos viendo el tránsito. Mostrábamos justamente de Gastón Bernatá en la salida de la zona del cajón. Trompo de Ieresitano Muñoz. Ahí está. Y lo puede acomodar. Sí, señor. Allí están encarando la recta principal. Nueva vuelta. Nuevo giro de carrera. Lo de Jasvik es colosal a esta altura de la carrera, Luciano. Porque gira entre 2 y 3 décimas por encima del récord de vuelta. Pero más allá de eso está siendo siempre un segundo más rápido que Horacio Tarquini. Por eso es de 5.90 la distancia de Jasvik a Tarquini. Y Tarquini que comienza a ver cómo se agrandan sus espejos el auto de Daniel Marrochi. Que casi lo pierde y lo pudo sacar de esa incómoda situación. Se le complicó, se le complicó muchísimo a Daniel Marrochi. Al límite de la adherencia, Coco. Un sector muy complicado cuando ya el neumático entra en el límite, ¿no? Sí, es uno de los sectores complicados que tiene el circuito 9. Y recordemos que Marrochi está con un Crespi corriendo contra un Reynar y un Dallara. Que son autos más livianos y obviamente más evolucionados. Así que está haciendo un carrerón, Daniel. Ahí llevando el Crespi en el que, les reitero, se subió hoy por primera vez. Bien, buen dato. Sí, señor. Efectivamente, allí están los autos negociando la curva de Cajón. Toman contacto con la recta y Marrochi que va. Y Tarquini que se defiende. Y la lucha para el segundo lugar que se vuelve entretenida. Estamos con cinco vueltas. Viene para el giro número seis. Vamos a dejar atrás la primera mitad. El primer 50% de la carrera. Y ahí está el hombre que tiene la llave. Que va rumbo a la victoria para abrir el cofre de la felicidad. Que le va a dar la victoria aquí en Buenos Aires. Pasa por recta principal. Vuelta número seis. Seis vueltas de carrera. Pasa la máquina de Javik. Allí lo hace Tarquini. Y va Marrochi. Falla, eh. Falla, me parece que la caja. La caja en el auto de Tarquini. Va, ya va. Vamos a Marrochi por afuera. Vamos a Tarquini por adentro. Va a cambiar el segundo lugar de la carrera. Señoras, señores. Por afuera. Ahora Daniel Marrochi. Es el nuevo escolta de Sergio Javik en la competencia. Nos anticipaba la intimidad de lo que es el trabajo en boxes. Coco Porollán con el trabajo que hacían justamente con el auto de Horacio Tarquini. Inconvenientes en la caja de velocidades. Pasó por aquí. No entró uno de los cambios. Pero claro, en los cambios altos rinde muy bien este chasis y tiene muy buena velocidad final. Aprovecha para meterse y discutirle la segunda colocación nuevamente. Llegó para adentro y recupera la segunda colocación en el ingreso al mixto del circuito número nueve. Y despacito, desde atrás, ya se quiere sumar a esa lucha Gustavo Ulises Fernández Bordeaux. Sí, porque quiere aprovechar este pleito que surge entre Tarquini y Marrochi. Pero entre Javik y Tarquini, un dato interesante. Cinco milésimas de diferencia en el último ritmo de vuelta. Minuto 23, 6.32 para Javik. Minuto 23, 6.27 para Horacio Tarquini cuando ahora sí va Marrochi. Marrochi por adentro en la bajada del tobogán. Ahí Tarquini. Tarquini que se fue. Se fue de largo. Se fue de largo. Tarquini tuvo que levantar allí para ingresar en la bajada del tobogán. Y se viene Gustavo Ulises Fernández Bordeaux en la carrera. Cuando, a ver qué pasó. Uy, un piñón, eh. Una piña muy fuerte. Un gol paso. ¿Quién es? Yersitano. El auto de Yersitano Muñoz. A ver. Yersitano Muñoz, mirá vos qué lástima. Un gol paso. Era el auto que se había quedado. Hay que ver si no hay otro piloto involucrado. Porque ese auto se había quedado. Es en el ingreso al listo del nueve. A ver. Ahí está. A establecer bien. Hay autoseguridad. A ver, vamos a poner calma. Porque está la imagen del auto volcado. El piloto está debajo. Está bien. Se bajó del auto. Obviamente con toda la bronca. Es... No, es Bernatá. Es Bernatá. Claro, pero ahí está la... No, es Gastón Bernatá. Es Gastón Bernatá. Venía ganando la clase B, sí, señores. Es Gastón Bernatá. Claro, porque están los vivos naranjas. Claro. Ahí está Bernatá. Hay que ver con quién es la situación. A ver, si se fue solo, tal vez tuvo algún toque con alguien. Porque parece como que le marcaba a alguien que había pasado. Como que le recriminaba algún tipo de maniobra. Allí pasa Ulises Fernández Borrós. Alguien está esperando. Está esperando para reclamarle a alguien. A ver. Está tratando de... Está como shockeado, eh. Gastón Bernatá en esta situación. A ver, esto es muy sencillo. Los que cumplieron siete vueltas fueron Jasvik, Marrochi, Tarquini, Fernández, Espaleta y Johansen. Con seis giros están Bernatá y el binomio Muñoz y Eracitano. Ah, no, pará con Jasvik, con Espaleta. Con el Pato. Con el Pato, Espaleta. Con el Pato, Espaleta es el tema. Con el Pato, Gilberto, Espaleta es el tema. Claro, estaban peleando por la cuarta colocación. Sí. Por la quinta, perdón. Y ahí venía algún tipo de roce, algún tipo de toque. La verdad que el auto está muy, pero muy roto, Ale. Lo importante, bueno, obviamente es un momento de nervios. Ahí está siendo conducido la camioneta de rescate para ser trasladado hacia aquí, hacia el sector de boxes. Descargó toda su furia, toda su ira, obviamente, reclamando alguna maniobra con el experimentado Gilberto Pato Espaleta. Habrá que ver qué es lo que ocurrió. Son momentos, uno está con la adrenalina a full y está concentrado, manejando, puso toda su voluntad, su trabajo plata y cuando realmente uno se ve todo ese trabajo que se acaba en pocos segundos y encima por ahí, por alguna maniobra complicada, uno estalla generalmente. Después se calma, obviamente, pero hay que manejar la adrenalina en esos momentos de tanta angustia, ¿no? Ahí estamos viendo, coincido plenamente, ¿no? Obviamente te bajás con las pulsaciones a full después de un revolcón como este que nos deja, bueno, con la imagen de este auto aquí con vuelta 8 cumplida, con la bandera del auto de seguridad que seguirá por lo menos por espacio de una vuelta más. Hay que poner el auto sobre las cuatro ruedas, sacarlo a un lugar seguro, por lo menos fuera de ese sector. Gana Sergio Yosvick, segundo Daniel Marrochi, ya sin diferencias, obviamente, por la neutralización de la competencia. Tercero Horacio Tarquini, cuarto Gustavo Ulises Fernández Bordós. Está quinto el pato Gilberto Espaleta, sexto Daniel Johansen, séptimo el binomio Muñoz y Erasitano, con una vuelta menos. Bueno, ya fuera de carrera por esta situación. Ahí está el auto ya derecho de Gastón Bernatá. Y, bueno, con tres vueltas ha hecho abandono de la competencia Alejandro Prach. Qué golpe, la verdad. Coco, me surge una pregunta para Coco. ¿Van a implementar el halo aquí en los autos de la categoría? A ver, una cosa debe ser implementarlo en un chasis Crespi y otra cosa debe ser adaptarlo a un Dallar, algún Reynard. Sí, los Dallar, los Reynard, al ser monocascos de carbono, es difícil adaptarlos. Debe ser con algún postizo, con agujeros de acero. De todos modos, a mí, lo hemos hablado en la categoría, y poner un redondel de caño arriba de la jaula, que por ahí se puede deformar, habría que verlo bien, ¿no? Habría que ver cuántos soportan, qué golpes soportan los caños, habría que estudiarlo bien. Porque pensemos que si se dobla el caño de halo y el auto se prende fuego y el piloto no puede salir, los auxiliares tendrían que tener amoladoras eléctricas para poder cortar rápidamente y poder sacarlo. Es un tema que hay que analizarlo y lo tendrían que analizar las autoridades, la federación, a ver si es factible usarlo, adicionarlo, digamos, los otros existentes hoy día. Claro, a ver, habitualmente cuando hay, o cuando tienen que terminar los rescates, ahí tienen la tijera así para cortarla, la que lógicamente es como una tronzadora, hablando mal y pronto. Pero bueno, me surge la pregunta a partir de esta situación, también Bernatá bajó caminando, no pasó nada. Sí, lo primero que miramos siempre es el piloto, puede salir caminando, si está bien, si está entero, si no tiene sangre en ningún lado y ya después de eso, bueno, lo demás, ustedes saben bien, ya me lo dijeron a mí el año pasado, todo se resuelve. Pero lo importante es que uno sale caminando, se puede sacar el casco y si grita a uno que viene atrás mejor, es que está totalmente consciente y está en su lugar, ¿no? Exactamente, coincido plenamente con eso. Más allá de, perdón, más allá de la desgracia de Bernatá, el auto de seguridad acerca a todos los pilotos y le da... Le cayó bien a la carrera del auto de seguridad. ...una nueva posibilidad a la carrera, sin duda alguna, porque lógicamente, bueno, habían tomado importantes distancias los pilotos entre sí. Se limpia la pista, Mauricio, se termina con los trabajos después de haber sido rescatado el auto, se limpia la pista, se deja en condiciones nuevamente ese sector y tendremos un steam final de dos giros a todo o nada, ¿no? Sí, señor, efectivamente, allí están los autos negociando ya lo que es la zona de la curva número uno, ahí está Gustavo Ulises Fernández Borrós que está ubicado cuarto, con esa decoración especial, con ese 0-12 en los laterales, en la parte del alerón trasero, allí están transitando lo que es la zona de la curva número uno, encarando ya la recta que los va a depositar en el Curvón de Azcari, cuando estamos con nueve vueltas vienen para el giro número 10, vamos a entrar en las últimas dos vueltas de carrera, no sé si en esta vuelta, creo que en la que viene, por ahí sí ya podemos tener auto de seguridad, carrera lanzada, quiero decir. Así es, el retiro del auto de seguridad, nos queda el interrogante del ritmo que venía sosteniendo Sergio Javik, que era un ritmo realmente muy rápido, siempre girando por debajo de los tiempos que proponía en este caso Horacio Tarquini y Daniel Marrochi. ¿Qué puede pasar con Marrochi? Ahora, con lo que es justamente el renunciamiento, cuando la imagen acompaña el auto del Pato Espaleta. ¿Qué puede pasar con Tarquini? Que tiene problemas en la caja, que es algo que ya sabemos y que lo ha de alguna manera retrasado. Y atención con Ulises Fernández Bordos, con Gustavo Ulises Fernández Bordos, que estaba cuarto y lejos. Y ahora está cerquita. Y ahora está cerquita y le quedan dos vueltas por delante para recuperarse y ver si puede o no, dos vueltas en el caso de que se reanude. Se reanuda. Así va a ser porque ya tenemos la bandera verde en manos del oficial deportivo y el auto de seguridad que en este sector, cuando sale de la curva del cajón, apaga sus luces y nos indica que tendremos velocidad plena cuando pasen por aquí por la principal. Señoras, señores, allí están los autos encarando la recta. Viene Jafik, viene Marrochi, viene Tarquini. Allí está la máquina de Gustavo Ulises Fernández Bordos. Ahí está también la máquina del Pato, Gilberto Espaleta. Van a negociar ya la bajada del tobogán. Se va a reanudar la carrera en la vuelta número 10. Vamos a entrar a recorrer los últimos dos giros de competencia. Allí está la imagen que nos permite ver la salida de la horquilla. Él ingresa a la recta principal y ahora los tenemos de frente. Ahí vemos cómo transitan los autos del sector más lento del circuito. Encarnan la recta principal. Verde, 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 verde. Que te quiero, verde. Marea verde en Buenos Aires. Allí va Daniel. Vamos a roquizar una máquina de Sergio Jafik. Sacó el auto de la trayectoria. Vamos para afuera, vamos para afuera, vamos para afuera. Vamos para afuera, Marrochi. Vamos para adentro, Jafik. Los autos a la par. Negocian la curva número 1. Jafik, que por ahora se mantiene en la punta de la carrera. Ahí están transitando la primera variante del circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires. Están encarando la recta. Allí van en plena aceleración. Y Gustavo Ulisse Fernández Borrón, que lo va a ir a buscar. Ahora sí a Tarquini. A ver si puede saltar a la tercera ubicación o no. Ya están transitando el currón de Ascari. Jafik comienza a fabricar la diferencia nuevamente en la punta de la carrera. Se jugó con lo que tenía Daniel Marrochi. Intentó tratar de superar a Sergio Jafik. Y en aceleración prevaleció el campeón a la hora de transitar por el currón. Pero no lo pierde de vista. Lo que quiere decir que estamos en presencia de un final abierto de pronóstico reservado. Sí señor, efectivamente. Allí están encarando la zona. En este caso de la curva del Cajón. Esperaban la frase. Sí, sí. Por papine para ellos. El coco le estaba esperando esa frase de hace rato. Ahí está. Va Tarquini, va. Vamos Rochi. Vamos Rochi para adentro. Se cerró allí. La maquina de Jafik. El Nelly ingresó a la zona de la bajada del Tobogán. Toma en contacto con la recta. Vienen para la última curva. Pero vamos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer. Intenta por afuera. Intenta por afuera allí. La maquina de este caso de Gustavo Ulises Fernández Borrón. Con la maquina de Horacio Tarquini en cara en recta principal. Señora, señores. Parte de la señalización. El cartel blanco. El número uno en negro. Señal inequívocada que estamos ingresados en la última vuelta. Último giro de carrera. Y Marrochi que intenta. Y Jafik que se defiende. Gustavo Ulises Fernández Borrón que quiere la tercera ubicación. Y Tarquini que va por el lado de adentro. Ahí están. Transitando la primera variante del circuito número 9. Por ahora. Y solo por ahora. Gana Jafik y se escapa ahora sobre Daniel Marrochi. La diferencia era de 42 centésimas cuando pasaron por aquí por la zona de la principal. Parece ampliarse ahora en este sector para este señor. Para el campeón de la categoría que quiere meter doblete en el inicio del campeonato. Que ya dobla la derecha para zambullirse en la zona del mixto. Una diferencia tranquilizadora para hacer los radios correctos. Y mantener a distancia a Daniel Marrochi. Que parece que ya a esta altura no sé si se resigna. Pero sabe que el campeón hizo diferencia. Así es. Efectivamente allí transita la zona de la curva del cajón por última vez Luciano. Va por el doblete Sergio Jafik. Ahora con mayor tranquilidad sobre Daniel Marrochi. Ha hecho una gran carrera. Sí, también hay que ver que entregará Tarquini hasta el final. Pero todo parece sentenciado para Sergio Jafik que va en búsqueda de una nueva victoria. En la bajada del tobogán por última vez van rumbo hacia la horquilla. Ahí está el auto número 1. Que se va a quedar con la segunda victoria de manera consecutiva. Aquí en Buenos Aires. Recta principal va a ganar Sergio. Gana Jafik. Va a ganar. Gana Jafik. Ganó Sergio. Ganó Jafik. Ganó Sergio Jafik. La segunda final de la Fórmula 1 Argentina. Aquí en Buenos Aires. El hombre de la llave. El que tiene la llave para el cofre de la felicidad. Para darle la alegría. En un domingo totalmente redondo. El campeón. Se queda con la segunda victoria. Ganó Sergio. Ganó Jafik. La segunda final de la Fórmula 1 Argentina en Buenos Aires. Gana Sergio Jafik. Al cabo de las 12 vueltas y con interrupción del auto de seguridad luego del accidente de Gastón Bernatá. Empleó 20 minutos 32 segundos. 766 centésimas. Quedó segundo en gran trabajo. Daniel Marrochi que le discutió la victoria al campeón de la categoría y quedó a 1.22. Tercero. Gustavo Ulises Fernández Bordosa 3.01. A 8.43 cuarto quedó Horacio Tarquini. Quinto. Daniel Johansen. Sexto. Gilberto Espaleta. Séptimo. El binomio Ierasitano Muñoz. Hasta ahí todos con el total de vueltas. Y más atrás terminaron Gastón Bernatá obviamente con 6 vueltas. Y Alejandro Prach con 3. Se fue la primera fecha, Coco, con doblete de Sergio Jafik, salvo por el accidente de Gastón Bernatá. Creo que fue un fin de semana bastante redondito. Un fin de semana en familia, con amigos, haciendo lo que nos gusta, corriendo, disfrutando, disfrutando de esta pasión que es el automovilismo. Si nos vamos todos a casa caminando está todo bien. Los autitos después veremos. Así que yo les agradezco a ustedes infinitamente por haberme invitado. Es un gusto, un gusto estar acá con ustedes. Y le quiero decir a la gente que le gusta la fórmula, que se acerque a la Fórmula 1. Con un chasis Crespi, Avante, Berta, Sergio, con un motorcito Audi pueden venir a la categoría, llevarse una leva, un escape y están corriendo con nosotros. Una categoría que es familiar, que es transparente, donde nos manejamos con mucha transparencia con todos los pilotos. Y queremos sumar pilotos, queremos que la gente se acerque y facilitarle a toda la gente que le gusta vivir esta pasión, que se acerque, a compartir con la familia de la Fórmula 1. Y va a estar en un lugar familiar y cuidado. Así que bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia, que cada vez por suerte es mayor. No te vayas, Coco. ¿Reuniones los días miércoles en Mármol 1480? Por ahora seguimos haciéndolas por Zoom, las hacemos presenciales antes de la carrera, pero tenemos página de Facebook para seguirnos, Fórmula 1 Argentina, en Instagram, Fórmula 1 Argentina. Y ahí pueden hacer las consultas, le mandamos los reglamentos, los vamos a visitar si precisan saber cosas, en fin. Estamos a disposición de la gente que se quiera acercar a correr en una categoría que es muy económica, de las más económicas, por lo menos la clase B, de la Argentina. No te queremos ver más acá, porque queremos que corras la próxima fecha. Ojalá que no esté nunca más, que esté ahí subido con mi autito negro y corriendo. Gracias por todo, Coco. A ustedes, un abrazo gigantesco. Coco Porollán, el presidente de la Fórmula 1 Argentina, que acaba de terminar su segunda final con la victoria, el doblete, de Sergio Jasvic, con Daniel Marrochi y Gustavo Ulises Fernández Bordós, acompañándolo en el podio. Ya me voy al podio donde está Franco Chipiza, dale, Franquito. Así es, porque tengo a un hombre que metió doble podio este fin de semana, dos largadas con inconvenientes, pero increíblemente avanzaste, no abandonaste, ayudó el Payscar. Otro podio para vos, felicitaciones, Gustavo. Bueno, qué tal, buenas tardes, muchas gracias. Y lo que parecía que en la primera había sido un error de poner el cambio, al final no es la caja que se rompió la primera. Volvió a molestar. Sí, así que bueno, volví a salir y a remontar como se pudo. Me parece que para el resto de la carrera se vio algo lindo, y bueno, salvo el accidente de Rodrigo, que acá en la entrada del 9, que despistó y volcó. Pero después lo vi que estaba parado afuera caminando, él no tenía problemas, así que no paré ni nada. Y ahora las últimas tres vueltitas venía levantando temperatura, así que bueno, digo bueno, si hasta 100 llega, y llegó hasta 100 y quiso llegar, así que quisimos llegar. Venimos juntos, bien. Muchas gracias. Gracias a vos como siempre, saludos para todos. Ahí estaba, la palabra de Gustavo Ulises Fernández Bordeaux, vamos a molestar a Daniel Marrochi, segundo. Se molestó, un poquito más para atrás por favor. Felicitaciones por este gran resultado, podio. Un día complicado, mucho calor, molesto adentro, había que intentarlo contra Sergio. Estuviste con Horacio, felicitaciones por este resultado. Muchas gracias, las felicitaciones son para el equipo, porque ayer renegamos con el auto que habíamos traído, no pudimos hacer la segunda tanda, no clasificamos a propósito para poder correr hoy con otro auto, que el reglamento lo permite, y sacamos un auto que el equipo lo tenía desarmado en el taller, anoche, trabajaron toda la noche, hoy lo pusieron y bueno, también tenía un periodo de adaptación, que lo tomé en la primera manga, que me fui afuera cuando también venía segundo, y ahora capitalicé, y me dio la posibilidad de tirarme contra el primero, acá en la recta, al fondo de la recta, pero era demasiado riesgo, y un segundo puesto estaba bien para todo lo que había pasado. Pero quiero agradecer al equipo que trabajó, los dos chicos trabajaron, Pablo y Juan Cruz trabajaron como locos para que el auto esté en estas condiciones, y Héctor Carreto que tiene un auto que no tiene nombre. Gracias a disfrutarlo. Gracias a ustedes, muchas gracias. La palabra de Daniel Marrochi, vamos a cerrar ahora sí con el ganador, y con qué camiseta, me alegraste el día. ¿Querés besarla? Yo la beso todo el tiempo, Sergio. Ay, si te han hecho, nos dio bastante alegría. Volvemos acá, doble victoria, camiseta de Racing, todo perfecto. La verdad que sí, un fin de semana increíble, ganamos las dos carreras de la Fórmula 1, debuté en el GT2000, terminé cuarto con un auto que no conocía, espectacular, la verdad que un fin de semana brillante, y bueno, no dejo de resaltar el trabajo que ha hecho el equipo, porque teníamos un auto que vivía lastimado, tenía problemas continuamente, y hoy estoy hablando de que las últimas cuatro carreras que corrí, las dos últimas del 2021, y estas dos primeras las gané, así que es impresionante, cuatro carreras seguidas, ganar, todos sabemos lo difícil que es ganar en el automovilismo, así que, súper feliz. A mantener la racha, gracias Sergio. Gracias, un abrazo. Sergio Yasmik, el ganador de la final.